Yo me llamo Edwin Benjamín Martínez Romero. Tengo 12 años. Este video lo estoy haciendo para que conozcan mi pueblo. En mi pueblo me gusta que pase la gente, los árboles, las iglesias, el parque de los agüetes, las canchas de cultivo, las canchas de básquetbol y pues, por supuesto, el centro, todo el centro me gusta. Cuando me quede dormido, cuando me quede dormido, canta tu el gusto tu estada. ¿Por qué le gusta Atenco? Atenco es una parte donde tiene prestigios todavía de Nexahualcóyotl y bueno, la parte artística. Porque hay cursos y porque salgo al campo y está muy bonito. La lluvia, cuando salía, cuando caía la lluvia me gustaba. Todos los juegos, porque puede ir a correr. Pues a mí me gusta el centro, que hay mucha gente, se ponen puestos, todo. También la casa de la cultura, porque hay muchas actividades que hace para todos los niños. Toda la importancia que ellos ponen en mantener al campo, en no dejarlo de lado. Porque hay cosas divertidas, este, como el parque. Me gusta la iglesia, el centro y sus jardines. Me gusta cuando crece el campo, cuando lo siembran, cuando lo cosechan. Y cuando eso todo sirve para que la gente de aquí se alimente. Me gustan sus tradiciones, su carnaval y todas sus fiestas. Bueno, a mí me gusta de mi pueblo la casa de la cultura y el centro. ¿Por qué? Porque en la casa de la cultura hay muchas cosas que me gustan. Y en el centro puedo patinar con mis amigos. En el centro, porque está la casa de la cultura y las maquinitas y todo. Que sea un pueblo de México. Este, me gustan las hortas y todo lo que venden. En principio porque nací en este pueblo y hemos pasado por muchos momentos hermosos y al mismo tiempo a veces difíciles. Y porque tiene muchas tradiciones y mucha dignidad de lucha. Y me siento, no solo me gusta, me siento orgullosa de mi pueblo. ¿Por qué te gusta San Salvador Atenco? Pues porque nunca se rinde y además tiene buenas tradiciones. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.